Cobra el bono de protección familiar por emergencia en Banco del Barrio. Ingresa a BancoGuayaquil.com slash barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano. Recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad. Eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.